La vino más que la sal, ya te dije. Sí, sí. No me gusta esta casa. No me gusta esta casa. La casa, 120.000 dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, en Lijayacres, una casa bonita. Tiene la nai. Y está cerca de su casa. Está pegadita, mano. ¿En la boca, por favor? Ah, no, es que esto, es que eso, usted no se puede fijar en eso, José. En el baño principal, en el clóset. No se puede fijar en el baño, nada, eso no tiene que ver nada. Eso, es que esta casa por eso la están vendiendo. Esta es la cocina, esta es la laundry, el garaje. Tiene buena laundry, grande. Uy, tiene un garaje grande, mire. Tiene sala comedor. Están pidiendo 119.000 dólares por ella. Esta es la primera, la segunda pieza. Este es el baño comunal y esta es la tercera pieza. Estos son los vecinos. Esta casa es de 2005, es una casa nueva. No es una casa muy vieja. Esta es la parte de atrás. Esto puede ser una piscina. Tiene un cuarto de acre. La cocina. La cocina con todo el electrodoméstico, mire. Tiene filtro. Tiene filtro de agua, mire. Tiene olmos irreversibles. Esta es la ventaja, que tiene que estar muy certita la casa. Está pegadita. Bueno, vamos. Vamos, se reina. Claro. 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 Digo que debería ser usted en su casa, sería una piscinita, hombre. Y esta casa, y esta casa está viejita. Pues viejita no, esta casa tiene para ir 15 añitos más o menos. Uy, tiene bonita cocina, mire. José, tiene bonita cocina. Yo te pongo que esto es de madera. Sí, sí, esto es de madera. No, aquí. Ah, no, eso es concreto. Ah, bueno, entonces, el exterior sí es concreto. Tiene buena, buena saldita. La cocina está muy bonita. La cocina sí es. Mira la cocina. Ah, esta cocina sí es de lujo, mano. La cocina sí es de lujo. La cocina sí está buena. Esta es la luz. Prende la luz, a ver. Está bonita la cocina, mire. No, pero, pero, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Mano de la cocina. A ver, mire, mire la luz ahí. Mira la luz de la cocina, mire. Y los baños también están bonitos. El baño está bonito, ¿eh? El clóset. El clóset está grande. Esta casa tiene tres cuartos. Tres cuartos y dos baños. No, tiene cuatro cuartos. Cuatro, tío. Tiene cuatro cuartos. Porque el principal sí. Revalta el principal. Ah, sí, el principal, que es este, sí. Tiene cuatro cuartos. Dos baños. Esta casa está pidiendo 128 mil dólares. Son, eh, cuatro cuartos, dos baños. Te das al acomedor. La parte de adelante de la casa. Que no está en esquina. El garaje. Está desconectado. Está desconectado, está desconectado. Ahí la va a agarrar. No la abra, no la abra, no la abra, no la abra, no la abra. Porque después no es cerrajosa y tengo problema para cerrar. Botando agua de aquí parece que esté roto. Te he roto esto. No, ¿qué? De allá. Nada, eso no importa. Eso no. Tiene puerta ahí. Tiene la cosa arriba para, para subir. No, pero todas las, acuérdate que todas las paredes de todas las casas internamente son de... No, pero esto sí es concreto, miren. Esto no es concreto, miren. El exterior no es concreto. Mira, aquí nos damos cuenta si el exterior es concreto. No, esto es madera, esto no es concreto. Es madera, ¿no? Es madera, porque esto no es concreto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo te vas? ¿Ustedes son...? Yo soy Realto, sí. Realto. Yo soy Brian, el hijo de la de Landlord. Ah, ya, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. No, solo viene a ver, había un carro aquí parteado. Ah, ya, ya, estamos viendo la casa, sí. Hola, ¿cómo está? ¿Esta casa es de madera? Esta casa no es de madera. ¿No? No. ¿Por qué? Esto no es madera, pues. ¿O la cubrieron por fuera? No sé, hay que preguntar a mi mamá. Pero, ¿qué año está acá? No, no tiene ningún año. 80. Esa es la única parte que hay que mirar si es de madera en concreto, porque... ¿Cómo se llama? ¿Mi nombre? Sí. Sergio Jaramillo. ¿Sergio? Sí. Ahí. Ahora vengo, Sergio. Yo me voy, yo ya la vi, ya vimos las casas. Sí. Es la de Rey. Bien. Lo mismo, perdón.